Hola, bienvenidos a Cocinando con Nick. No debes de mí, Nick. Pues nosotros cocinamos una salchita de italiano y el desayuno de huevos a la satén. Los ingredientes que se necesitan son... Una cucholada de receta. Dos tazas de papas fritas congeladas marrón. Seis salchichas totalmente cocidas en la sez por el desayuno. Cinco onzas. Una taza de la mezcla de pimientos de tres colores congelados. Cuatro huevos. Un cuarto de taza de leche. No apoyamos este producto. Un cuarto de cucholada de sal. Un cuarto de cucholada de hojas de oregano secas. Media taza de queso reato mezcla italiana. Dos onzas. Se calienta el aceite en una sartén grande sobre la estufa a fuego medio alto hasta que esté caliente. Luego se añadan las papas. Cocinan los cubieros, volviendo ocasionalmente hasta que están dorados. No hagas esto por más de seis a ocho minutos. Se añaden las salchichas. Y pimientos. Cocinan sin tapar, volviendo ocasionalmente hasta que las verduras están tiernas. No cocinas por más de cuatro minutos. Mientras tanto, paté los huevos, la leche, la sal y el arégano en un tazán mediano hasta que se mezclen. ¡Y piensa las salchichas! No. ¡Por favor! ¡Bien! ¡Cuerda! ¡Qué rico! ¡Tienes bailando! ¡Están bien! ¡He reído! that looks gross oh 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 yeah oh 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 alright woohoo that looks gross? yeah that looks so gross damn my hands are sticky because I don't know how to break an iPad Probably should have gotten a bigger... Oh... 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 Reduce el fuego a medio y verte sobre la mezcla de los cuadros. No cocines los huevos por demasiado tiempo. Cuando los huevos empiezan a enturar, tealos suavemente a través de la sartén con una spatula. Suave. 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 Continúa cocinándolos hasta que los huevos están duros y no hay restos visibles de huevo líquido. Hagas lo que hagas. No mezcles constantemente los huevos. ¡Ote lo que creo! ¡El mundo se hace kaboom! Se rocía la sartén. Con queso es aquí... Eh... Eh... Quita de la estufa. Cufre el sartén con papel de aluminio y dejalo que resposte durante dos o tres minutos hasta que se derrita el queso. ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Y, caramba! ¡Y, caramba! Su salchicha italiana y el desayuno en la sartén de huevos está listo para ser devorado por sus amigos. ¡Y los niños tomó lío! ¿Para qué? ¡Oh! No, no es nada. No es nada. No es nada. No... No...